Continuando con el estudio de las reacciones químicas y concretamente con los aspectos estequiométricos, vamos a abordar el estudio de un tipo especial de reacciones que denominamos reacciones reversibles y su relación con el equilibrio químico. Los objetivos que nos hemos propuesto que seáis capaces de alcanzar cuando finalicemos el estudio de esta lección son que seáis capaces de definir el concepto de reacción reversible, de reconocer un proceso reversible y relacionarlo con las condiciones en el estado de equilibrio y escribir la expresión de la constante de equilibrio que caracteriza a un proceso reversible. Bien, hasta el momento hemos supuesto que todas las reacciones que hemos estudiado ocurrían en un sentido. El sentido era siempre de izquierda a derecha, es decir, en el sentido en que escribimos la ecuación química que representa el proceso, el sentido de la flecha. Esas reacciones, cuando ocurren en un sentido único de izquierda a derecha, entendemos, y así hemos visto en sesiones anteriores, finalizan cuando uno de los reactivos se agota o, en caso de que los dos estén en proporciones estequiométricas, los dos se agoten. En ese caso decimos que cuando los reactivos se agotan, la reacción tiene lugar de forma completa. Recordemos que la manera de expresar una reacción general era A moles de A más B moles de B para formar C moles de C más D moles de D, representa, como acabamos de describir, una reacción sentido único izquierda a derecha, es decir, sentido directo, y por tanto, entendemos que esta reacción es completa. Bien, muchos de los procesos químicos que hemos visto y que ocurren diariamente, así lo confirman. Si recordamos, al iniciar este curso, hablábamos del tema de la reacción química como el objetivo principal a estudiar por la química, entre otras cuestiones. En aquella ocasión, hablábamos de que procesos químicos, por todos conocidos, se pueden describir como, por ejemplo, lo que ocurre cuando nosotros, en nuestra cocina, en nuestros hogares, abrimos la espita del gas, puede ser bien gas natural, es decir, metano o bien el gas butano, que todos conocemos, y en presencia del oxígeno atmosférico, observamos que se produce una reacción de combustión, decimos que el combustible gas arde con el comburente gas con llama, observamos en esta imagen la llama, produciéndose una liberación de energía en gran cantidad, y al mismo tiempo, como productos de esa reacción, se producen también, como vimos en la sesión anterior, en alguna sesión anterior, los productos de la combustión típicos, que son el dióxido de carbono y el vapor de agua. Entendemos todos perfectamente que los productos de esta reacción, que son el dióxido de carbono y el vapor de agua, no reaccionan y invierten el proceso para generar de nuevo el metano o el butal, o el butano o el propano, y el oxígeno comburente, es decir, la reacción ocurre en único sentido y la reacción es completa. De hecho, si se nos acaba el gas butano o el gas natural, por mucho oxígeno que tengamos como comburente, la reacción ya no continúa. Otros ejemplos que ilustran también esta idea son aquel proceso que describíamos en aquel momento, que ahora podemos recordar que ocurre cuando un alimento, por ejemplo una fruta, como lo que vemos aquí una manzana, la cortamos y la dejamos en contacto con el oxígeno atmosférico. Al cabo de un cierto tiempo relativamente corto, observamos la aparición de un ennegrecimiento en la superficie de la propia manzana, que nos está indicando que se ha producido una oxidación de los componentes que tiene este alimento. Esta reacción, por supuesto, es en un único sentido y por tanto decimos que ocurre siempre en un sentido de izquierda a derecha. Y qué decir tiene el fenómeno por todos conocido, en el que un metal como el hierro o cualquier otro de los metales que tienen capacidad para oxidarse, son capaces en presencia de condiciones determinadas como son la humedad del aire y en presencia del oxígeno, provocar un cambio de estructura química de ese metal hierro, convirtiéndose en materiales que son inservibles y que por tanto provocan pérdidas económicas que son muy importantes. Bien, no obstante, a pesar de que acabamos de describir algunos procesos que nos rodean y que podíamos describir muchos más, que ocurren en un sentido, existen y así lo vamos a ver, muchas reacciones químicas que se producen no en un solo sentido sino en ambos. Es decir, ocurren en el sentido izquierda a derecha y derecha a izquierda, es decir, en ambos sentidos, y en los que observamos que ninguno de los reactivos que forman ese proceso, que constituyen ese proceso, se agota. Esa situación ocurre en la mayoría de las reacciones. Es más, diríamos que siempre que ocurren reacciones químicas en un sistema cerrado, es decir, no se intercambia materia con el medio externo y a temperatura constante, es decir, están aislados térmicamente y no intercambian tampoco energía, bueno, perdón, intercambian energía pero se mantiene la temperatura constante, se producen en ambos sentidos. ¿Cómo escribimos específicamente y de forma abreviada que una reacción química se produce en ambos sentidos? Es decir, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, pues tal y como vemos aquí en esta ecuación química, en la que a la expresión que teníamos antes con una única flecha de izquierda a derecha, hemos añadido esta flecha en sentido contrario que nos hace ver y visualizar de forma rápida que el proceso que estamos describiendo no es un proceso en un sentido sino que es un proceso llamado reversible. Entenderemos pues que siempre que veamos una reacción escrita con una ecuación en la que aparece una doble flecha, asociaremos una reacción en que se produce una reversibilidad. Se dice que la reacción se produce de izquierda a derecha, es decir, sentido directo y de derecha a izquierda y por tanto llamamos sentido inverso. Bien, vamos a profundizar un poco en el estudio de la interpretación de cómo ocurre un proceso de equilibrio, perdón, un proceso reversible en una reacción. Para ello vamos a utilizar un ejemplo que nos va a ayudar a entender todas estas ideas. El ejemplo que hemos elegido es la reacción química que ocurre cuando una sustancia gaseosa, como es el yodura de hidrógeno, se descompone para dar lugar a dos gases, como son el hidrógeno, hidrógeno gas diatómico y el yodo gas. Bien, cuando nosotros ponemos en un recipiente cerrado y a temperatura determinada una determinada cantidad de un reactivo, en este caso el reactivo yoduro de hidrógeno gas, si el recipiente tiene un volumen determinado, podemos calcular la concentración inicial y por tanto saber qué cantidad de reactivo en concentración estamos utilizando. Cuando la reacción se inicia en ciertas condiciones, observamos que la concentración del reactivo a lo largo del tiempo va disminuyendo. Como vemos en este gráfico en el que hemos representado cómo varía la concentración de los reactivos y productos presentes en este proceso químico con el tiempo, veremos que a partir de un tiempo determinado, tiempo inicial, la reacción empieza a ocurrir, la cantidad de la concentración de yodura de hidrógeno, que en este caso es el reactivo, va disminuyendo al principio de forma muy rápida, luego poco a poco la variación de la concentración va haciéndolo más lentamente hasta que llega un momento que prácticamente observamos que se mantiene constante. ¿Qué ocurre en este caso? Lo que ocurre es que al principio de la reacción se produce únicamente en un sentido, de izquierda a derecha. En el momento en que aparecen los productos de esta reacción que son el hidrógeno gas y el yodo gas, estos productos de esa reacción colisionan, se reorganizan y empieza a aparecer el proceso inverso, es decir, los productos ahora se comportarían como si fuesen reactivos de la reacción contraria y en este caso lo que ocurre es que la colisión entre estas moléculas de hidrógeno gas y de yodo provoca una reacción inversa que da lugar a la formación del yoduro de hidrógeno. Bien, si representamos cómo ha ido variando la concentración del yodo gas y del hidrógeno gas, observamos que si bien a tiempo cero, cuando no había ocurrido la reacción, su concentración era cero, la concentración va aumentando primero de forma muy rápida y poco a poco se va enlenteciendo hasta que llega un momento en que la concentración por mucho tiempo que dejamos de la reacción en marcha se mantiene constante. Este proceso llega un momento que finaliza y finaliza exactamente cuando alcanzamos lo que se denomina un estado de equilibrio químico. El estado de equilibrio químico se produce siempre que yo tengo una reacción reversible y se caracteriza porque la concentración de las sustancias, en este caso el yoduro de hidrógeno, el yodo gas y el hidrógeno gas, se mantienen a una concentración constante. Decimos pues que cuando ya observamos que la concentración de las especies implicadas se mantiene constante con el tiempo, podemos afirmar que el proceso ha terminado, la reacción ya no avanza más y hemos alcanzado el estado final llamado equilibrio químico. Por tanto, importante asociar y recordar que siempre que escribimos una reacción reversible, en un momento determinado se conseguirá el proceso de equilibrio químico llegado al final del mismo. Bien, es importante profundizar en este concepto por la implicación que tiene a la hora de realizar cálculos estequiométricos en procesos de reacciones reversibles. Decimos, por tanto, que toda reacción reversible en un momento dado llega a un estado de equilibrio. El establecimiento de ese estado de equilibrio es consecuencia de que se producen dos procesos inversos, primero en un sentido y luego en otro. Además, ese estado de equilibrio es un estado de equilibrio que se consigue en un determinado momento, pero es un estado dinámico, es decir, se va a alcanzar cuando las velocidades de ambas reacciones, derecha a izquierda e izquierda a derecha, se igualan. Por tanto, debemos decir que en el equilibrio químico siempre se produce un estado en el que las concentraciones de reactivos y productos se mantienen constantes con el tiempo. Es decir, la característica que nos hace decir que se ha alcanzado el equilibrio es esa constancia en la concentración de los reactivos y productos de ese proceso. Bien, por tanto, vamos a continuar profundizando en el estudio de las reacciones reversibles y a partir de ahora utilizaremos el término ya de equilibrio químico. Si consideramos una reacción general que hemos visto anteriormente, como la que tenemos escrita en esta ecuación en la parte superior, recordemos que acabamos de decir que el estado de equilibrio se alcanza cuando las concentraciones de reactivos y productos son constantes con el tiempo y además hay que añadir que no solo es que son constantes, sino que además guardan entre ellas una relación fija denominada constante de equilibrio. La constante de equilibrio expresada en función de la concentración se le denomina constante de equilibrio en función de la concentración y la especificamos o la denominamos de esa manera y la escribimos con K mayúscula su C. Esa constante de equilibrio K sub C se refiere exactamente a esa relación fija entre la concentración de productos y de reactivos que se alcanza en este proceso reversible en el estado de equilibrio y tal y como vemos en esta expresión, la constante de equilibrio se puede alcanzar si nosotros conocemos la concentración de los productos en equilibrio y la de los reactivos. De manera que esta expresión es exactamente la relación que se produce cuando ha alcanzado el equilibrio, escribo la concentración del producto C y elevo ese valor al coeficiente estequiométrico C de esa reacción ajustada, lo mismo hago con el producto D elevando al coeficiente estequiométrico D dividido por la concentración en equilibrio de la sustancia reactiva A elevada al coeficiente estequiométrico A y la concentración en equilibrio de la sustancia reactiva B y elevado al coeficiente estequiométrico B. Decimos por tanto que esta expresión es la expresión de la constante de equilibrio K sub C en función de las concentraciones. Hemos de destacar que en esta expresión las concentraciones siempre deben escribirse en unidades molares, es decir en mol partido por litro y además es importantísimo destacar y conocer que la constante de equilibrio no depende de las concentraciones utilizadas de reactivos sino que únicamente depende de la temperatura. Mientras la temperatura no cambia la constante del equilibrio permanece invariable. Bien, la magnitud o valor de la constante de equilibrio en este caso constante de equilibrio K sub C nos va a indicar si la reacción es favorable a productos o favorable a reactivos. No hay más que ver la expresión de esta constante de equilibrio para entender que si el valor de la K sub C es grande, es decir mucho mayor que la unidad, habrá en equilibrio más cantidad de productos que de reactivos. Diremos por tanto que la cantidad de productos en equilibrio será muy grande. Por contra, si la constante de equilibrio K sub C es muy pequeña, mucha menor de la unidad, la cantidad de productos en equilibrio es muy pequeña y por tanto decimos que esa reacción tiene muy poca probabilidad de resultar exitosa desde el punto de vista de la producción industrial. Bien, la constante de equilibrio, además de informarnos de la cantidad de productos reactivos que podemos obtener relativamente, nos va a permitir realizar cálculos de estequiometría en reacciones de equilibrio y por tanto es desde el punto de vista de cálculos estequiométricos un valor muy importante ya considerar. Si la reacción que consideramos es una reacción en la que se producen y se forman, en la que se reaccionan y se forman gases, es decir, equilibrio en estado gaseoso como el que estamos recogiendo en esta ecuación química, además de la ecuación, de la constante de equilibrio en función de la concentración que hemos denominado K sub C, podríamos también hablar de la constante de equilibrio en función de las presiones. La expresión por el mismo razonamiento, en este caso llamada constante de equilibrio K sub P y expresada como K mayúscula sub P, sería el cociente de las presiones parciales en estado de equilibrio en la parte superior de esa relación de los productos C y D elevados a los coeficientes correspondientes respectivamente y en el denominador la presión de los reactivos en equilibrio parcial de cada gas, presión de A elevado al coeficiente A, presión de B elevado al coeficiente B. Por supuesto, en este caso existe una relación entre la constante de equilibrio en función de la presión y la constante de equilibrio en función de la concentración y esta expresión relacionable la observamos en la parte inferior de esta imagen. También se dice o se puede calcular la relación entre ambas sabiendo que la constante de equilibrio en función de la presión es igual a la constante de equilibrio en función de la concentración por el producto de la constante universal de los gases, es decir, 0,082 atmósferas litro partido por grado Kelvin y por mol, la temperatura siempre recordemos en grados Kelvin y ese producto de R y T elevado al coeficiente, a la variación algebraica del número de moles de esa reacción. Es decir, entendiendo por incremento de N la suma del coeficiente estequiométrico de los productos, es decir, C más D y restando a este valor el valor de la suma de los reactivos A más B. Es decir, incremento de N se calcula a partir de la reacción perfectamente ajustada en la que sumamos C y D y a ese valor le restamos la suma de los reactivos estequiométricamente ajustados A y B. Bien, si después de haber realizado el estudio de este concepto sois capaces de definir lo que es una reacción reversible, reconocer un proceso reversible y relacionarlo con las condiciones de equilibrio y escribir la expresión de la constante de equilibrio que caracteriza ese proceso, habremos conseguido los objetivos que nos habíamos propuesto. Si es así, perfecto. Si no lo es, os animo a que volváis a visualizar este vídeo y a que profundicéis en el estudio porque a partir de ahora vamos a utilizar estos conceptos en la lección siguiente para realizar un ejercicio práctico de aplicación de los mismos. Nos vemos a continuación.